Tras haber finalizado el primer ciclo de formación del programa Mi Llave Digital 2018, un total de 46 ciudadanos se graduarán y participarán del acto de clausura de actividad que se cumplirá en el punto vivo y digital del Centro de Convivencia Ciudadana, tal y como le explica Eloy Carrillo, secretario de las TIC. Es darles un enfoque de lo básico, se preparan por más de 198 horas, tienen unos grupos los cuales no solamente les permiten aprender, sino también en cierta forma les ha dado un apoyo social, dada la integración que se da en cada uno de los diferentes cursos. Y hoy podríamos decir que estos 46 barranqueños que se están certificando y que se están beneficiando con este proceso, entran a engrosar esta lista de los más de 250 barranqueños certificados con este programa. Mi Llave Digital es una iniciativa que permite la apropiación de conocimientos a la población en general en materia de tecnologías de la información. Un programa que realmente ha tenido un gran enfoque, dado que, como les dije anteriormente, están diferentes edades. Hemos tenido la dicha inclusive de tener adultos mayores en estos grupos, lo cual nos quiere decir que de cierta forma no hay ninguna restricción para que puedan ser partícipes de ellos. Entonces la invitación, aprovechando, es para que los barranqueños sean partícipes de cada uno de estos diferentes cursos. Vamos a tener otras versiones del mismo y la idea es que nos sigan acompañando en cada uno de los diferentes procesos. Este programa contó con dos grupos denominados Perseverancia y Amor y Paz, conformados por 23 adultos cada uno, quienes recibieron formación en ofimática básica y gestión sociocultural con una intensidad de 198 horas.